Voy rodando la vida sin consuelo Por el amor de una ingrata mujer Estoy dispuesto a cruzar hasta los mares Y no me importa la vida perder Mujer ingrata me trataste como a un niño Me burlaste desde mi sinceridad Pero no olvides que el mundo da una vuelta Y en esta vuelta tendrás que pagar Ya no puedo sufrir más esta angustia Ni las copas me hacen olvidarte No comprendo por qué te quiero tanto Ni por la ofensa que me hiciste el logro de arte Quisiera borrarte en mis canciones Tu nombre borrarlo para siempre No mereces ser que por ti me inspiro Eres infame, ingrata y sin conciencia La última canción que yo te escribo Para hacerte saber cuál es el precio Nunca olvides que fuiste la culpable De que en mis versos te trate con desprecio De que en mis versos te trate con desprecio Y en mis versos te trate con desprecio Y en mis versos te trate con desprecio Y en mis versos te trate con desprecio